Saludarles, a esta hora escuchamos a la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la licenciada Julieta Castellanos, con esta carta que ella ha escrito en las últimas horas y también que se ha hecho pública. Escuchamos. No es culpa mía, no es culpa mía, que sean ignorantes. Licenciada, es importante si nos resume esta importante carta que usted ha hecho pública. Bueno, una de las situaciones que planteo es una síntesis, un recorrido, de toda la conflictividad política de estos tres meses. La carta o el escrito se divide en varios segmentos. Uno de ellos son los problemas económicos del país, que la presidenta ha dicho va muy bien. Sin embargo, cuando uno ve el desempleo, cuando ve las empresas que se van cerrando, cuando otras empresas anuncian que han disminuido las exportaciones, que no pueden ubicar el camarón y que va a haber cierres de fincas y de granas, de camaroneras, uno dice, bueno, ¿quiénes están bien? En segundo lugar, el tema de la seguridad. Cuando hay zonas donde el mismo director de policía dice que tienen que pedir permiso para transitar porque son propiedad privada. Cuando hay militares que están involucrados en delitos, ¿quién nos garantiza entonces que tenemos unas fuerzas armadas y una policía que está resguardando la soberanía y trabajando realmente para la seguridad del país? En ese sentido es lo que nosotros estamos señalando, ¿quién ejerce la soberanía? Cuando el canciller habla de la soberanía, ¿a qué soberanía se refiere? ¿Solo a las fronteras? ¿Quiénes son los que gobiernan realmente cuando hay que pedir autorización para transitar por carreteras? Entonces, un tema también que dio mucho comentario en el país, la gran comitiva que fue a Dubái, donde países, obviamente, las primeras economías de América Latina, como Brasil y México, enviaron unas delegaciones, en el caso de Brasil, casi el doble de la de Honduras, pero Brasil es la economía más potente y tiene más de 120 millones de habitantes. En el caso de México, la segunda economía del subcontinente manda a una delegación menor que la de Honduras y Costa Rica, que es el país calificado como un éxito en su política verde, apenas 27. Entonces, creo que son los temas que en el país no se debaten y que tenemos que ponerlos. Y luego, toda la concentración de poder en el Partido Libre, todos los riesgos democráticos y toda esta política que estamos viendo de prácticamente irse convirtiendo libre en un partido que quiere el control del Estado a cualquier precio. Usted mencionaba, los organismos internacionales no necesitan que les cuenten las noticias porque circulan y las conocen. Sí, efectivamente, porque generalmente cuando el gobierno recibe este tipo de críticas o los organismos evalúan al gobierno, siempre creen que hay gente que les va a contar y que hay apátridas que van a contar. Los apátridas son ellos que hacen un mal gobierno. Entonces, no, las noticias están ahí y por eso cada aseveración que se hace en ese escrito va refrendado por la fuente que la ha publicado. Aquí tenemos organismos internacionales, tenemos embajadas que obviamente todas informan a sus países y no se pueden ocultar los hechos. Aunque los discursos digan otra cosa, el país no está viviendo esa primavera que Libre dice en sus discursos. Algunos sectores dicen que se dejan llevar por chismes países internacionales. ¿Cree que esto en realidad se hace? No, yo por lo mismo creo que ellos subestiman. Ellos subestiman la capacidad de lectura, subestiman, me refiero a Libre y sus dirigentes, digamos, subestiman la capacidad de lectura de la gente, la capacidad de entendimiento y creen que todos son personas que pueden arriar como ellos creen, que no tienen pensamiento. Los hechos están ahí, las noticias están, los resultados de la gestión están. Así que no hay nada que inventarse, todo está. Perfecto, muy amable. A la licenciada Julieta Castellanos. Compañeros, con ustedes estudios principales.